A Marta y a Santucho, a Diego, la casa que se ganaron al día 28, el día de la ciudad. Así que bueno, yo le voy a pedir a Marta, le vamos a pedir que abra la puerta ya que la llave está apuntada a la puerta, y que abra la casa y que haga el ingreso a su nuevo vivienda. Gracias. 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 Gracias.